Con el inicio de las fiestas y posadas, los festejos de Navidad y de fin de año incrementan de manera considerable el consumo de alcohol entre los sinaloenses, particularmente entre la población joven. Centros de Integración Juvenil advirtió a la población sobre los riesgos de caer en el padrón de consumo explosivo excesivo. Nancy Lerma, directora del centro, explicó que muchos de los jóvenes, por estar presentes en el convivio, la fiesta y el ambiente que generan las fiestas decembrinas, aun y cuando no están acostumbrados, se exceden en el consumo de bebidas alcohólicas, conducta que puede derivar en consecuencias graves para la salud, como intoxicaciones, accidentes, pérdidas de conocimiento y abuso sexual. Pero en estas fiestas puede haber el consumo y el patrón de consumo explosivo, excesivo. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos de los jóvenes, por estar en el convivio y el ambiente que genera estas fiestas, pues no están habituados a estar tomando bebidas alcohólicas y en esa es una ocasión y consumen a gran cantidad que puede haber consecuencias. De acuerdo al sistema de vigilancia epidemiológica de la Secretaría de Salud, en diciembre el consumo de alcohol en la población en general tiende a repuntar en un 30%. Además, según datos de la Comisión Estatal para la Prevención y Tratamiento contra las Adicciones, 8 de cada 10 jóvenes egresados de centros de rehabilitación en estas fechas sufren de recaídas en el consumo de alcohol y otras sustancias tóxicas. Centros de integración juvenil hacen llamado a la población a estar alertas, pues advierte que si se consume alcohol y si se abusa en el consumo, esta es la puerta para el consumo de otras drogas aún más fuertes. Y porque si se consume alcohol y se abusa del alcohol, puede haber mayor facilidad de brincar a una droga todavía más fuerte y... Carla Beltrán, Meganoticias.